Nací en Lima y soy más limeña que la mazamorra murada. Mi infancia y en realidad mi adolescencia está marcada, yo la diría que fui como una esponja. Fue una infancia y adolescencia feliz de absorber todo lo que tenía a mi alrededor, mucho de lo peruano, mucho de los amigos, de la familia, de la cultura en general, o sea, me metí mucho a la música peruana, al baile peruano y tal, y sin dejar la conexión, digamos, a través del deporte, sobre todo con la comunidad Nike, pero fue mucho de una etapa de absorber mi peruanidad, la verdad, esa fue, ya sé que fue una infancia y a veces me son muy felices.